Buenas amigos, ¿qué tal? Bueno, a ver cómo empiezo Básicamente por el principio Pues sí, vamos a Supuestamente Esto es un remake De O mejor dicho, un remastered De Dark Souls 2, ¿vale? A ver, os explico He entrado antes en el juego, me he dado cuenta que estaba En inglés, lo he configurado y toda la pesca Por lo tanto Por lo tanto Voy a darle a nueva partida ¿Vale? Ya que directamente Es una nueva partida Pero así dejo la intro Que la primera intro me la salte Porque estaba En un idioma Ahora Lo gráfico se la apoya, ¿eh? Lo gráfico se la apoya, ¿eh? Lo gráfico se la apoya, ¿verdad? Buenas. Un orga de oscuridad. Tu pasado, tu futuro, tu muy luz. Ninguno tendrá significado y tú no te preocupes. Por eso, tu serás algo otro que humano. Una cosa que alimenta a las souls. Un rollo. Hace mucho tiempo, en una tierra de la pared, muy cerca del norte, un rey construyó un gran rey. Yo creo que lo llamaron... El Drangler. Quizás estás familiar. Ahora, ¿cómo podrías ser? Pero un día, te quedas antes de una puerta desgraciada sin saber por qué. Tiene menos diente que un pato. Y yo, de loco. Gráficamente es la puta polla. Es mi primera experiencia con un Dark Souls. Ya que, bueno, siempre he empezado, pero tampoco... No, he empezado. A ver. Tenía el equipo, pitaleaba, y metía el juego, lo probaba, y luego no me terminaba de... Pero ahora que estoy liado con los videos de YouTube y demás, pues quiero intentar hacer una serie de esto así, to' guapa, a ver si... Si consigo hacer algo. En condiciones. En condiciones. Como un mato, tirado a una flamea. Tuas manos se arruinarán en angustia. De vez en vez en vez. Porque ese es tu suerte. El suerte de la hermosa. Deja... Deja... ¿Te recordó? Deja... Deja... Gracias por ver el video. Bueno amigos, pues eso, lo que os dije, realmente es mi primer Dark Soul y no sé qué pasa. Ah, vale, los ataques son... El estilo... Vale. Bueno, vamos. Qué bueno, tío. Qué bueno, voy a bajar el volumen porque me voy a quedar sordo. Tampoco quiero quedarme aquí sordo. Esto sí, está muy bien, muy chulo, se ambienta, pero hay que tener un poco de oidito. Vale, vale, qué tal. ¿Qué parece ser el ruckus? Oh, mi, tu cara. El cara de la cruz. Es un muerto. Un muerto ha venido a jugar. Un muerto. millilas. De todas las cruzadas, así como tú. Te he hablado sobre esa chief del Attention. ¿Verdad? Estás terminado. ¡Verdad! 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 El deseo en ellos. Reservan en sus souls. Este es el ejército del Daís. ¿Qué es tu nombre? Perfecto, Alion Sí, ese es mi nombre, tío Seguro que quieres el nombre, claro ¿Ahora harás cuenta de que no darán el poder? ¡Hostia! ¡Qué buen cuerpo tengo, ¿no? A ver Vale, clase No sé qué clase elegir, tío Había escuchado Había escuchado que la clase Mago La clase Mago Era La mejor para empezar Pero No sé El caballero también mola Pero bueno, sí, venga, voy a elegir Hechicero Vale Osequio Anillo de vida Devuelva los huecos a la vida Ose de regreso Venga, devuelva los huecos a la vida Venga, esto por ejemplo Vale 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 ¿Mismo? ¿Mismo? Doesn't stand a chance No, 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 no No, no, no No, no, no Agarar Ar artistes Venga sobre los huecos Y Todas ellas, y por otra vez. Esto es un limbo. Un link entre Dranglade y el mundo fuera. Vale, es que... Muy bien. Vale... La puta vieja Rioncho todavía. Tienes que ir a una jornada... Bueno, supongo que si encuentras en un barco. Pero si tu voluntad aún no se rompe, podrás volver aquí. Para empezar de nuevo. Con un silencio. Tienes que ir a una jornada. el rollo a esto pronto porque lo mismo nos cuesta trabajo ya que es un tipo de juego que bueno que siempre me ha gustado el rollo roll y patatín y todas esas cosas pero que luego no me termina de no me termina de convencer así que vamos a ver es una espada encendida vale para volver no aquí no vale bien perfecto vale aquí hay algo aquí hay algo no puedo cogerlo no puedo cogerlo no puedo cogerlo vale con este bloquea vale con los izquierda bloqueamos o eso parece o corremos vale hombre ahora sí perfecto bueno no sé si en la hoguera vamos a que bueno vale quemar esto que es bueno vamos a probarlo a ver que vale no se puede quemar ahora vale no sé si podemos equiparnos quizás con algo debemos y tenemos guantes vale 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 perfecto y bueno vamos a ver qué tal por qué entra en la niebla bueno vale vale muy muy lento vale muy lento no lo siente vale tenemos ya marcado no sé por dónde he entrado si he entrado por ahí vale pues sí bueno seguimos aquí con nuestra hazaña vale porque porque sí porque seguimos con nuestra hazaña investigando y probando porque la verdad es que no no termino de rb rb donde está el rd adiós y 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 muerto y 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 cosas raras tengo una daga que hay aquí vale perfecto si rodar aquí hay algo detrás no tengo esta mina toma vale perfecto vale pues proseguimos ahí estamos vamos vale a ver retrocede perfecto vale pues seguimos arriba gema de vida como se utiliza como se utiliza la gema de vida vale gema de vida al cuadradito a la x al botón que lo queráis llamar que hacemos aquí que hacemos aquí mueve cámara vale perfecto esto es así movemos cámara y aquí hay un nido de pajarito y y tú cosa suave que está hablando muchacho yepa vale quien me ha hablado tío quien ha hablado coño vale pues bueno vamos a dejar primera primera niebla y vamos a dejarlo aquí vamos a guardar no podemos viajar a ningún lado o eso parece vale ni guardar bueno pues vamos a dejarlo aquí la primera parte amigos y subimos ya la segunda a ver qué tal sale la cosa vale pues esto es todo y seguiremos dándole caña venga manita arriba a ver qué tal se da y suscribiros que ayuda mucho y él m además